forex topes de campaña admiten demanda contra representante david rocero en el consejo de estado el recurso contra el congresista por el pacto histórico señala que rasero se pasó en la financiación de su campaña por lo menos en mil millones de pesos con una solicitud para anular la elección del representante a la cámara david rocero el consejo de estado admitió una demanda porque supuestamente habría accedido a los límites de financiamiento de su campaña electoral durante su aspiración al congreso en el año 2022 la demanda indica que la autoridad electoral determinó dicho monto en la suma de 20 mil 93 millones 516 mil 658 pesos divididos entre los 18 candidatos inscritos por la coalición pacto histórico a tal circunscripción lo que corresponde a mil 116 millones 306 mil 481 pesos como límite máximo de gastos por cada candidato uno de los puntos claves que argumenta la demanda es que para el 2022 el consejo nacional electoral tenía como límite permitido la suma de 20 mil 100 millones de pesos para la campaña electoral al congreso por lo que a cada candidato le correspondía una asignación de mil 116 millones de pesos el documento también argumenta que el congresista demandado relacionó gastos por el monto de 2 mil 495 millones 4 mil 888 pesos escenario que según los ponen en la demanda superó el límite máximo de gastos autorizados el consejo de estado explicó que es competente para conocer la solicitud de pérdida de investidura contra rasero por la constitución política y la sala cuarta especial de decisión de pérdida de investidura después de que el alto tribunal aceptará la demanda respondió el representante del pacto histórico a través de su cuenta de la demanda impundada asimila los gastos de una lista cerrada colectiva donde no se vota por candidatos particulares y del cual yo era cabeza de lista como si fuera una lista preferente de candidatos individuales indicó rasero en sus redes sociales